Ok, ¿qué pasa? ¿Cuál es el cumpleaños? ¡El julio de 25! Ok ¿Qué pasa? ¿Tu mamá? Mi mamá se trabaja en... Yo me quiero ayudar ¿Tú quieres ayudar? ¿Qué? ¿Qué? ¿Te quema? A ver, ¿qué trabaja tu monólogo? Mi mamá se trabaja... ...de... ...si te lo hicieron en inglés ¿A ver, qué lo dices? Se llama... ...Haspis Se le digo Haspis ¿Tú le digo de Haspis? ¿Y te trabaja tu monólogo? Se parece de Haspis pero de Haspis ¿Tú tienes 17 años? ¿Cuántos años tú? Yo en 50 ¿Tú te vas a quedar aquí? No Conmigo No Yo te voy a hacer tareas, a peinarme, a cambiarte, a bañarte ¿No? No 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 ¿Quieres desayunar? ¿Quieres desayunar? ¿Quieres desayunar? Vamos a tomar la campana ahí. Que vengan todos los niños. ¿Quieres ir a los niños? Sí. Tenemos que ir a un poco de vuelta. ¿Quieres a los niños? ¿O ahorita? ¿Quieres desayunar? Yo me quiero esperar a la campana. ¿Ya te quiero esperar a la campana? Ok. Ok. Ok, lápiz. Ok, lápiz. ¡Llamba! Sí. ¿Cuándo vas a venir, pues? ¿Cuándo vas a ir? ¿Cuándo vas a ir? ¿Cuándo vas a ir? En un semana. Ok. ¿Te vamos a esperar? ¿Es ella va a ir a la campana? ¿Es ella va a ir a la campana? Sí, en un día,ações? ¿Cuál va a ir? Está aIR. Tiene burls en tu cowio. En la back. Así es đámanos. Ok. ¡No quiero esperar a mi chuta! Pero ¿vas a venir? Sí. En un semana. Que no me voy a ir por ti. No me quiero quedar aquí. ¿Vن? No te quieres quedar aquí Sí, pero No, no, no quiero quedar aquí Si te vas a peinar No, no te voy a peinar ya No, no te voy a peinar Si no te quieres quedar aquí Yo lo voy a peinar No te gusta peinarte ¿Verdad? ¿Verdad que no te quieres? ¿No te gusta peinarte? No, no, no te gusta peinar La colilla que te hace como la mía Usted ayúdame en la cama Venga Me van la mirada en el carro Tente el agua Yo lo tiro y yo lo toco ¿Ok?